De la cena navideña, ¿qué podemos comer, qué podemos cenar para esta celebración especial? Lo tradicional lógicamente es el pavo, hay otros que escogen quizás un chanchito o puede ser un pollito también, incluso ayer o anteayer hicimos una encuesta aquí con Cintia, recordarán. Así que nosotros aquí en Al Día nos hemos propuesto también darle otras alternativas y ir compartiendo día a día con ustedes algunas opciones, por supuesto, para que usted al final decida la que más le guste o la que esté más al alcance de su bolsillo, también por supuesto teniendo en cuenta la actual situación económica. Así que hemos traído una comida especial para Navidad, se podría armar una cena cantonesa también, ¿no? Y estamos aquí con Shaq Kang Lu, que es tu nombre en chino, pero Javier, a lo peruano, Javier Lu, bienvenido. ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué nos has traído para el día de hoy? ¿Qué alternativas le puedes presentar a todos los televidentes de Al Día para que puedan disfrutar con familia ahí de una cena navideña? Sí, bien. Platico que acá tenemos un chofa de la casa, base de contenidos, sachí de China, tiene tocino, champiñones, perdón, y todo el tocino hecho nosotros mismos. El tocino de la casa. Es un tocino especial. Es especial. ¿Cuánto tiempo demora la preparación? Tocino de sachí más o menos unos 12 a 15 días, de acuerdo al clima. ¿12 a 15 días para prepararlo? Sí, más o menos. De acuerdo al clima, hay que decir que hay que secarlo. Si no hay mucho sol, se demora un poquito más. El verano puede ser un poco más corto de los días. Perfecto, mira, tú tremendo detalle, ¿no? Pensaba que se iba a demorar tanto para preparar eso. Bueno, los champiñones también se ven buenísimos. Ahorita lo probamos. Bien. ¿Qué tenemos aquí, a ver, Javier? Tenemos un costiller al salsa barbecue. ¡Qué rico! Sí, es un costiller de cerdo. ¿Ya? Y base de este, es un jugo que hecho base de fruta, más un vinagre que es importado, que viene de la China. Ajá. Y vinagre es medio marroncito, es el vinagre especial. ¿Un vinagre especial? Especial. Ah, correcto. Ok, esa salsita. Entonces, fruta con el toque del vinagre especial. Vinagre, sí. Genial. ¿Y los fideitos también que lo acompañan, no? Sí, el fideito va a ser como un adorno, ¿no? Pero... ¿Más para qué? Para que haga una comparación de colores ahí en la presentación. Bueno, pero se ve bastante bonito. Parece un poquito la bandera peruana, ¿no? Algo así. ¿Esta de acá? Acá en el plato tenemos un teintroso, ¿no? Base, obviamente, de pollo, verduras y fideos. Perfecto. ¿Y qué tipo de verduras hay aquí? A ver, para la gente que lo conoce. Acá tenemos... Y... De aquí es este brócoli. El brócoli. Y acá tenemos el pak choi. Ya. Acá tenemos este... Los pimientos también. El pimentón, ¿no? El pimentón, ¿cómo se dice? Y, claro, acá tiene este, el pak choi, ¿no? Exacto. Una variedad de verduras, como tres, cuatro verduras combinadas, ¿no? Una característica de la comida china es precisamente la buena cantidad de verduras, que siempre se incluye, ¿no? Sí, sí. Nosotros como tradicionales más, consumimos bastante verduras. Cada comida, siempre comida tenés verduras. Y eso es bueno también para el tema de la digestión, para eso, por supuesto. Y hace también un tecito para bajarse. Un bajativo ahí. Un bajativo ahí. Perfecto. Bueno, excelente, porque hay fideos, verduras y carne. Carne. Completo. Suficiente, contundente. Contundente. ¿Qué más? A ver, este plato se ve riquísimo. Muy bien, este sí todo el mundo lo debe conocer, ¿ah? Sí, es un plato dulce que es el calú guantá. El famoso calú guantá. Sí. Es rico. Acá tenemos, lo que pasa, el carne tiene es pollo, pato, asado, chancho asado, langostino, bollo de cornice. Ay, ay, ay. Y fruta tenemos acá, tenemos, esta fruta es piña. Piña, claro. Sí. Este es, acá tenemos durazno. Ah, también. Hay un poquito de verduras, este, jolantado, ¿no? Ah, acá le metes piña y durazno. Porque hay algunos que le incluyen una nomás, ¿no? Pero acá sí los dos. Claro. Para mí es mejor esas dos frutas que ya le hacen un sabor muy agradable. Ah, es un sabor, es un plato agridulce, ¿no? Agridulce. Tradicional, ¿no? Buenísimo. ¿Y con qué se puede acompañar? Con un chaufita podría ser. Con un chaufita más, el ideal. Cae perfecto, ¿no? Sí, cae perfecto. Hasta con un arroz blanco también podría ser, ¿no? Sí, cae también con arroz blanco. Buenísimo. Bueno, acá hay todo tipo de carnes, una variedad. Sí. Y las verduras también. Este es el jugo de tamarindo. También es natural. ¿Cómo lo has preparado? A ver, vamos a dar una probadita. Ya. Este tenemos, este, primero es base de guión. Se siente guión. Sancocha con piña, con durazno, ¿no? Varios frutas, los sancochamos y los colamos, ¿no? Colamos todo lo que es la caca de frutas, los colamos. Y también echamos base de tamarindo. El tamarindo es color, un poco así sale el color. Sí, sí, claro. Bueno, todos los sancochas, el proceso de sancocha, una hora más de sancocha con este jugo. Y aparte también, mientras, bueno, voy a probar un huevito de cornice, el tema de la textura, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo se logra eso? La textura es base de fruta, ¿no? Y le echamos un poco de maicena para que se pesa un poquito. La maicena para que ahí agarre esa textura. Oye, está buenísimo, está bien rico. También es que base nosotros elaboramos, no, no, este, no es base... Eso también es artesanal. Sí, artesanal, sí, nosotros mismos lo hacen, sí. No, y lo que me gusta, ¿sabes qué? O sea, tiene el toque exacto también de dulzor, ¿no? Y el ácido, el ácido. Y es una mezcla ahí, ¿no? Y con el ácido, ¿no? Y el tema del guión se siente. Buenísimo, Javier. Sí. A ver, la siguiente alternativa que le propones a ver a los televidentes. Este es un plato de pollo asillado. Pollo asillado, tradicional también. Tradicional. Ya. Simple base, pollo asillado, anillo estrella, ¿no? Primero, obviamente, el asillado tiene que revivirlos con anillo estrella y hierro en una media hora y le echamos ese pollito ahí, porque el sancocho es más o menos unos 35 minutos, más o menos. ¿35 minutos? Sí, el salgo lento. O sea, no fue alto. Claro. Si no fue alto ya los sancochos demasiado, ya sale muy áspero. Hace suave nomás y mismo si lo calienta, o sea, despacio caliente y sale así. Pero tiene que salir en su punto exacto. Exacto. Ya tú cuando te dices... Estamos muy cocinados. Eso. Y estamos crudos, ¿no? Claro, claro. En el punto exacto que le gustan a todos tus comensales. Bueno, buenísimo también. Y este de aquí es el mismo chaufa que... Es el mismo chaufa que sí le hice. Ahora sí le... Pruebele. A ver, la vamos a probar. A ver, reitera por favor el tema de todo lo que tiene aquí tu chaufa. Ya, tenemos chaufa. Este acá es salchía china, que le he hecho nosotros mismos. Y acá tenemos... Ese es el tocinito, que le hace a nosotros también. Y este es un champiñón. Hoy me he champiñón y tengo que comprar las champiñones, ¿no? Sí, ese es el... La salchicha que dices que la preparas tú es esta. Ese es el chicha, sí. Vamos a probarla. Hasta 15 días, decías que... Sí, ahorita el clima ya viene verano, creo que está 15 días, pero el día más... ¿Por qué el clima? ¿Por qué tiene que ver el clima? El chanchito lo troza, ¿no? Tienen que meterles un basecito así de plástico en bolsita y tienen que secarlo por el mismo el clima, lo seca, y de la usada especial. Oye, buenísimo, buenísimo el arroz, ¿ah? Te felicito, Javier. Y aquí, este es su... Es un ajicito especial. Sí, aquí te... Bueno, que le gusta ya un poco de su picante. Lo que le gusta más picante, tallerines, a quien le gusta chaufita, le echa un poco de ajicito con bañarse, también un poco... Este aquí también he hecho, nosotros también he hecho. Buenísimo. Bueno, Javier, realmente delicioso todo lo que has traído, felicitaciones y sobre todo que nos has mostrado alternativas distintas también para que la familia pueda disfrutar en familia en esta fecha especial. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Javier? Nuestro local se queda en San Miguel, Avenida Unicitaria, 1105. Y nuestro teléfono para delivery es 464-0909. Y la otra línea de teléfono es 464-0700. Perfecto. ¿Cómo se llama tu... El restaurante Chifa Oso Panda, se queda en San Miguel. Ah, el famoso Oso Panda, buenísimo. Y en redes también. Y en redes, nos pueden encontrar en las redes sociales Chifa Oso Panda. Perfecto. Bien, Javier, muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias.